Veo las fotos que tomamos esta noche, no me encuentro en ninguna Y debajo de la luna me pregunto si será siempre así Que me toque desde afuera, ver a otro sonreír ¿Por qué nadie me escoge a mí? ¿Por qué soy siempre la que sobra? ¿Será que hay algo mal en mí? Todos tienen a su mejor amigo, su cómplice, su incondicional Todos tienen persona favorita, una con el amor Una inflexión que parece infinita Y después estoy yo, la favorita de nadie Soy la última llamada, la invitación que no falla Personaje secundario, en esta obra que no acaba Me pregunto si será siempre así Seré la que no entiende bromas, la que termina sola ¿Por qué no me escogiste a mí? Si para mí fue tan fácil escogerte a ti Todos tienen a su mejor amigo, su cómplice, su incondicional Todos tienen persona favorita, una conexión que parece infinita Y después estoy yo, la favorita de nadie Cuando seré la favorita de nadie Todos tienen a su mejor amigo, su cómplice, su incondicional Todos tienen persona favorita, una conexión que parece infinita Y después estoy yo, la favorita de nadie Y después estoy yo, la favorita de nadie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.